Muchas gracias, Marcelo Donofrio. Si tiene razón esa señora que le mandó un mail acusándolo, es culpa suya. Es culpa suya cuando uno lee sus cuentos y se da cuenta de que, bueno, vienen elogios. Yo le agradezco que están escritos con mucho cariño, pero también con el cariño que es hijo del disfrute artístico. Pero, repito, entre el artista, por modesto que sea, y el público, se desarrolla un cariño que es hijo de la conexión que hay, que requiere, como ha dicho Jorge Wagensberg, un parecido, requiere un parecido, un aire de familia, una comprensión por parte del que consume arte. Sin esa comprensión la conexión es difícil. O sea que el tipo que mejor puede leer a un poeta también es un poco poeta. Y el tipo que disfruta un programa de locos también está un poco loco, y así. Pero yo se lo agradezco especialmente porque tengo, mira, acá una carta interesante también de Marcela Bravo, a quien le pido disculpas, porque ella me ha escrito, creo que son, no sé si 16 o 17 cartas, y dice que yo no le he contestado. Bueno, algunas no las he recibido, otras quizá no he tenido las ganas o la disposición, o la sensación de que merecían una contestación. Por ahí, no, hay cartas que, especialmente las cartas que se envían a un medio, no requieren una contestación, cartas para comentar la situación artística que uno está registrando, o la situación profesional, si es que se trata de un programa periodístico, o un hecho, una tercera cosa que haya sido compartida entre el comunicador y el espectador o el oyente, ¿no? Sin embargo, Marcela Bravo me dice, por ejemplo, algunas cosas que me preocupan. Dice, fíjese, ¿no? Hay una diferencia entre ir al teatro y pasar el rato tomándolo a usted por objeto de entretenimiento y nada más, o ir al teatro a acompañarlo, a estar con usted, no sólo a divertirse con el artista, sino teniéndolo en cuenta como persona también. Está bien, pero... acá sigue algo que a mí me alarma. Dice, he llorado, he llorado toda la noche, y eso me hace acordar a la carta de hace algunos días, que la propia oyente Marcela también cita, que de una señora que se sentía mal, que pensaba que yo le hacía daño porque hablaba de este o aquel tema, o porque no le contestaba. Bueno, si usted no entiende a sus oyentes, usted sabe que yo creo que sí. Yo creo que sí. La mejor forma de comunicarse con el oyente y hacerle sentir nuestro amor y nuestro respeto es dándole lo mejor que tenemos artísticamente. Y este programa no puede ser mejor, no porque seamos insuperables, sino porque hacemos lo mejor que podemos. no es que podríamos hacer... No es que podríamos hacer un programa mejor y no lo hacemos por no tomarnos el trabajo. Le juro que no solo nos tomamos el trabajo, sino que incurrimos en gastos. Nosotros podríamos ganar mucho más dinero, primero, cobrando entrada. Repito, cobrando entrada. Yo hago el programa, nosotros hacemos el programa, hace veintitantos años, nuestro promedio de asistencia, no ha reflejado por lo que ocurre hoy, es alrededor de 100.000 por año. Cuando digo esto no exagero, porque hubo noches de 14.000. Claro. Nunca se nos ocurrió cobrar entrada, por razones que no tienen nada que ver con nuestro procedato. Pero es una forma de respeto. La otra forma de respeto es, como hemos dicho, el respeto artístico. Pero incurrir en gastos quiere decir también tener aquí este lugar para recibirlos. Este lugar cuesta dinero. Lo paga la radio, es verdad, con plata que podría pagarnos a nosotros. Que podríamos no ser siete como somos. Podríamos ser dos. Que podríamos no tocar el piano como tocamos. Podríamos no hacer nada. Poner un disco. Poner discos. Ni siquiera, como bien dice usted, el programa tiene dos discos que no son relevantes. Es decir, que nuestra situación artística podría ser mucho más estrecha. Y no lo es. Ni siquiera por generosidad, pero sí para pagar lo que sí agradecemos del público, que es la atención, y el compartir, y el sintonizar una misma línea de pensamiento, de disfrute, de terceras cosas. que no somos nosotros. Hasta ahí, puedo decir que damos. Y puedo decir también, contrariamente a lo que sostiene Marcela acerca de nuestro destrato, probablemente ella ha sido maltratada, lo admito, puede ser. Quizá podría hasta explicar por qué. Pero, nuestro esfuerzo, nuestra gratitud, también incluye lo mundano, como sabe cualquiera que haya estado en cualquier programa nuestro durante veintitantos años. Especialmente, en, no aquí en esta sala, donde siempre somos pocos, pero, en los grandes foros, donde a veces hay miles de personas, ninguno de nosotros se va hasta que se haya ido el último oyente. Yo nunca he dejado de tomarme una foto, de firmar un autógrafo, no porque yo sea bueno, sino porque me gusta, me gusta hacerlo, me gusta recibir comentarios del oyente sobre las terceras cosas de las que hablamos aquí. Ahora, cuando un oyente consigue mi número de teléfono sin que yo se lo dé, y me llama a las siete de la mañana para hacerme una confidencia, o cuando un oyente llora toda la noche por mí, me parece que hay algo de lo que yo no debo hacerme cargo. Yo me hago cargo de los llantos que legítimamente provoco. De los llantos lunares, de las personas que lloran porque creen que esto que estoy diciendo es para ellos y exclusivamente para ellos. No me puedo acercar. Cuando yo hablo, por ejemplo, de que comí un sándwich de salame y el oyente se comió ayer un sándwich de salame y cree que estamos conectados, no soy yo el que tiene que hacerse cargo si no acaso a algún profesional. De manera que les pido perdón a este oyente porque efectivamente intuyendo esta realidad que excede a la obligación del artista, aún a la obligación mundana y amistosa del artista. Yo he conocido mucha gente acá del público que es ahora mi amiga. pero ahí yo no elijo a los oyentes pero sí a los amigos. Yo no elijo a los oyentes pero sí a mis novias, a mi familiar. A mis novianes no, pero digo, a los que están en un círculo, déjeme. Ahora, si usted viene como oyente y se quiere hacer mi amigo ir a tomar café y a jugar al billar conmigo y yo no quiero, no se me enoje, por favor, no se me enoje y le pido disculpas y por sospecharlo y le pido, por sospechar que usted viene con oyente y va a llorar toda la noche, por ahí no leo sus cartas o no se las contesto o no la atiendo del todo bien, es que me da un poco de miedo. Repito, es que me da un poco de miedo. Cuando me llaman a las siete de la mañana para hacerme confesiones, cuando yo no le di el número al teléfono, a mí me da antes que nada miedo y puedo decir esto porque yo soy el mismo tipo que después se queda hasta las tres, cuatro de la mañana como ha sucedido en Córdoba muchas veces, en la calle una vez cerrado el teatro, en la calle firmando y acompañando a la gente y hablando con ella con la mayor amistad. Hasta ahí está bien. Si usted quiere seguir adelante, bueno, entremos en otro terreno donde es indispensable el consenso. Donde es indispensable el consenso. así que yo le pido muchas disculpas pero por ahí no es que yo no entienda a los oyentes. Hay otra clase de categoría, de clase. Otra clase de clase ha sido un error hijo de un pensamiento lógico. Hay otra clase de grupo que yo no alcanzo a comprender que no es exactamente el del oyente. Muchas gracias. Fernando de Montevideo dice Ah, que esta es linda, vamos a detenernos en esto. Ayer mencionamos nosotros la opinión de un publicista argentino acerca de la publicidad y dice nuestro amigo Fernando de Montevideo este publicista decía que la publicidad sería analizada dentro de muchos años como lo es hoy el arte del renacimiento. Usted no estuvo de acuerdo diciendo que el dibujo de un calzoncillo se atrae prefijada a su función la de vender calzoncillos y que por ese motivo no puede considerarse a la misma altura que el arte. No dije exactamente eso pero si usted me gusta es que lo sigo. Dice si bien es cierto que las pelotitas rojas que invaden las ciudades no se pueden comparar con la obra de Miguel Ángel yo me pregunto si no tienen algo en común algo esencial. Bien ambas son publicidad en último análisis la capilla Sictina la última cena están también al servicio del poder que rige el sentir de los hombres allá en la iglesia acá el consumo y ambas expresiones arte o publicidad están predeterminadas por el mecenas siempre poderoso el más de su época no es verdad nada de lo que usted dice no es verdad no siempre el arte está auspiciado por un mecenas no no usted habla porque justamente Miguel Ángel trabajaba para el Papa y y le pagaba ¿para quién trabajaba Van Gogh por ejemplo? claro explíqueme ¿para quién trabajaba Van Gogh que no vendió un cuadro en toda su vida? ¿para qué pizzería trabajaba? y no es que las obras de Miguel Ángel sean superiores al dibujo de la gallina de Nor Suiza no es eso no es una cuestión de superioridad que también la hay pero no es eso lo que hay es que el arte tiene otra explicación que no es el dibujo funcional pero la otra explicación sale de cada puerta que usted abre aunque se trate de una mala obra artística es una cosa distinta a una obra artística un poco tosca no hablo de la Capilla Sistina hablo de las milonguitas que componen algunos muchachos en la provincia de Buenos Aires esa milonguita la más humilde de ellas es mejor que el jingle de Fravega no es mejor es distinta no se puede medir eso la función de las milonguitas que componen de los muchachos de los muchachos de la provincia de Buenos Aires no es servir a los poderosos ni es necesariamente funcionada la clase dominante puede hasta no serlo explícitamente puede no serlo puede haber un arte absolutamente combativo para con el poder cuyo tema le podría nombrar doscientas mil cosas de Diego Rivera hasta los dibujos del Che Guevara en la facultad de arquitectura lo que hay es que las definiciones artísticas son enteramente distintas y aún contrarias a los dibujos comerciales ni siquiera porque uno está bien y el otro está mal porque no se proponen por ejemplo para decir una de doscientas mil cosas el gallo de Nor Suiza no se propone indagar acerca del alma humana repito la indagación del alma humana está siempre presente en la obra artística y nunca en la publicidad de los calzoncillos casi así que no me venga usted con que una es una publicidad de un tipo que vende calzoncillos y la capilla que tiene es una publicidad de una idea o de la iglesia católica para ser prosélito no es así no es así no funciona así y aunque es cierto que Miguel Ángel pintaba para el Papa otros no han pintado para el Papa pero lo que hace admirable la obra de Miguel Ángel no es su funcionalidad a una idea sino su extraordinaria sensibilidad para ver qué es lo que sucede dentro de nosotros para ver por qué estamos aquí para ver si hay alguna clase de respuesta y más todavía y ahora viene la segunda historia que es crear una normativa capaz de cumplir con sus reglas interiores y capaz de producir al mismo tiempo justamente por el cumplimiento de esas reglas interiores una emoción en el que lo recibe repito una emoción una emoción artística usted va al teatro y viene ahora y se conmueve y llora o se ríe y piensa ¿quién seré yo? qué suerte que esta persona también se lo pregunta y siente que no está sola y siente que la vida se vive mucho mejor porque hay tipos que se llaman digo cualquiera Eugene O'Neill o que se llaman Shakespeare o que se llaman Calderón de la Barca o que se llaman que se llaman Bartís esos tipos que nos acompañan siempre y que son hermanos del alma aunque no nos conozcan y esos tipos que se han aprendido las reglas de una normativa extremadamente difícil y rigurosa solamente para ver si descubren si algo de divino hay en nosotros esos tipos son distintos al ilustrador de calzoncillos puede ser que incluso el ilustrador de calzoncillos al llegar a su casa sea uno de esos sea uno de esos claro pero estoy seguro de que lo que decía aquel publicista no va a suceder nunca a saber observar las generaciones futuras la publicidad de calzoncillos casi tal como se observan las obras de las capillas existen eso es no diferenciar entre el interés antropológico y el interés artístico que son dos cosas bien distintas son dos cosas bien distintas y hay uno de ellos que si puede hacer al otro pero el otro no al otro no es cierto hay algunos que si pueden hacer la de calzoncillo y ser artista pero aquel que solo hace calzoncillo eso no no lo pero es que son dos cosas distintas ser artista es lo mismo que si yo fuera empleado del correo después de la noche tanto es otra cosa así que pero Alejandro lo dijo usted el otro día en el programa de televisión el carácter casi angelical de estos seres que habitan la tierra y que espantosa sería esta vida sin estos personajes maravillosos y dice imagina un Dolina del renacimiento mirando de reojo a esa gente que se crea artista por hacerse cargo de los pedidos eclesiásticos no yo me lo imagino a usted pero no 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 es que no me disgusta la publicidad por actual ni por ni siquiera por ser yo clásico no estoy hablando del arte renacentista estoy hablando del arte y del arte de ahora y y no no además poner perdón poner el ejemplo del arte sacro porque de eso está hablando también hay que contextualizarlo en qué situación se pintaba en ese momento y qué es lo que quedó una vez Carlos Nine me decía que él colecciona cuadros muy antiguos es un ilustrador Carlos Nine un artista plástico o sea la inmensa mayoría de las obras de arte que produjo la humanidad no son conocidas hoy conocemos lo que quedó y lo que en lo que quedó mucha responsabilidad tuvo la iglesia tanto en su producción como en lo que quedó porque lo conservó porque es un museo porque lo financió era una cuestión central en aquellos años sigue siéndolo y por algunas personas pero examinar el arte y juzgarlo por su temática decir que bueno porque sirve a la revolución y es malo porque sirve a los poderosos no ha producido ese pensamiento no ha producido un solo crítico ni de quinta categoría ni de quinta categoría salvo que uno basta con acercarse al pensamiento stalinista y ver que pensaba Stalin no solo pensaba más o menos eso que Miguel Ángel no servía para nada porque estaba al servicio de la iglesia entonces pero es otro tema es otro tema uno puede estar a favor de la revolución pero cuando trabajo trabajo y el arte es el arte claro y que le afiliate al partido comunista fenómeno pero después no me vengas a decir que cosas son las olas porque además los que si saben pensar en estas cosas saben que ambas cosas no son irreconciliables y el primero que la sabía se llamaba Carlitos se llamaba Carlitos Marx que no tenía los mismos prejuicios acerca del arte burgués que vinieron después pero esto es otra clase de conversación lo que se les da a Gugliel es hablar de lo que es el concepto de mecerazgo porque también desde ese lugar cualquier cosa es un mecena para un artista claro naturalmente cualquier clase activo de profesionalismo invalida la obra artista la única forma es no obtener ningún reto por lo que se hace no es fácil no es fácil en un mundo donde se ha donde todo se ha convertido en mercancía es muy difícil eso yo le doy la razón acerca de la dificultad de observar pero pero el arte es más fácil de distinguir que eso algún día hablaremos porque si no la gente se va a ir aquí hablamos hace poco de la niebla creo que usted está escribiendo algo en esa atmósfera y estoy así con un estado de niebla veo o hay niebla en este momento percepciones conjeturales dificultosas parciales borrosas ambiguas como si hubiera niebla también porque lo que es ambiguo es el sujeto perceptor ahora en esa ambigüedad de la percepción también hay un goce porque de hecho es una percepción nueva no sé si hay un goce pero es hasta casi necesaria una cierta ambigüedad para gozar el conocimiento total la percepción brutal el sol del mediodía la certeza de conocer los defectos de la persona que se hace con uno todo eso elimina el goce hay un sector que es necesario no conocer para disfrutar por eso también ese es el sentido de una cierta media luz en los en los borros amorosos de alguna prenda que uno no termina de sacarse pero también de alguna confesión que uno no hace claro de alguna revelación que uno dilata porque el conocimiento total puede aniquilar el deseo pero uno en esas condiciones cercanas debe relajarse o debe agudizar los sentidos agudizarlos 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 pero insisto hay un desconocimiento elegido y hay unos conocimientos elegidos ¿por qué? porque el amor como el arte es un juego de revelación y ocultación entonces hay que tener los ojos bien abiertos para ver lo que se revela la la piel bien dispuesta para disfrutar lo que uno toca pero también el alma predispuesta a no seguir adelante cuando una mano amorosa lo detiene es así yo necesito de su de su ayuda espiritual así que proceda rápidamente a contarme historias que me llenen de gozo de ganas de vivir y que ausenten las sombras de mi alma de gozo y de juventud de juventud sería preferible también sí usted sabe que cuando uno está en un estado así melancólico sí a veces los esfuerzos que hace el entorno por sacarlo del estado melancólico lo ponen a un en un pozo mayor de melancolía así quiere decir que cuando uno está triste no conviene tratar de egresar de esa tristeza pero que conviene entonces sumergirse aún más en la pesaduría había hay algo en la melancolía tengo momentos donde estoy triste está bien es humano y por ahí viene alguien y me dice vamos ya va a pasar que molesto es una moja y ya eso me da más bronca más tristeza y las personas optimistas producen un efecto espantoso pero aparte no tienen como justificar ya va a pasar ya va a pasar pero si es una pavada bueno es una pavada ¿qué te pasó? entonces ¿qué hay que hacer? conseguir amigos pesimistas como uno tenés razón la verdad que ahí está no salís prefiero prefiero porque yo empiezo a salir nada más que para jorobar al amigo o le cuenta algo peor por ejemplo no 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 pero escúcheme aquí lo que valesta realmente es la mentira y peor todavía la mentira insolvente si me van a mentir miéntanme bien en todos los órdenes no solo cuando estoy oprimido sino por ejemplo cuando me enamoro no me querés y me va a decir que me querés entonces si me da bien y me da lo mismo a ver ¿cómo sería? pero entonces viene un tipo y vos le decís sí estoy muy mal y te viene y dice no pero yo te voy a ver en la cara y pone cara de asco y vos sabés que es mentira es mentira o elige justamente aquello que vos sabés que está mal claro a mí lo que me gusta es tu pelo rubio soy morocho esos tipos sí ¿sabes lo que yo prefiero? los parientes hacen eso los parientes pero si está bárbaro dice ¿por qué te pusiste a dieta? uno aumentó 18 kilos prefiero las personas que por una cuestión de integridad moral no opinan uno dice estoy mal y el tipo dice yo no tengo capacidad para opinar exactamente muy bien señor no me preguntes de este tema claro ¿cómo me ves? no puedo opinar no tengo ningún comentario que hacer ¿qué te pareció mi novia que te la acabo de presentar? no doy declaraciones me amparo en la quinta enmienda está muy bien está muy bien porque a veces son además también en la familia que le dices y lo ven mal y dice te voy a hacer los ravioles que te gustan a vos y nunca te gustaron nunca la falsa historia que de uno escribe la familia la historia la fábula la fábula a Barton le gustan los ravioles no, no me gustan lo dicho le encantan no, no es que me caen mal me caen mal no me lo saben el loco de los ravioles no, es que la verdad que no quiero no quiero siempre dice más ravioles más ravioles por eso cada vez que él viene yo le hago toneladas de ravioles son apestosos tus ravioles le encantan que cosa este este Andrés y los regalos que no son para uno prácticamente que dice te compré una cosa te va a encantar antes de entonces todavía el regalo está envuelto uno no lo abrió y ya está pero después te tiene que encantar te va a encantar algo que usted no usaría nunca que no usaría nunca lo busqué mirá que lo busqué lo busqué por todo una montura lo abecino mirá lo que vos siempre decís una montura sin embargo sin embargo ¿sabe cuando funciona el tema de los regalos? estaba pensando eso no cuando uno compra el regalo como si fuera para uno no para el otro son las trompetas no quiero y les pido pero no es claro bueno no importa pero digo cuando uno le pone tanto no que le va a comprar el regalo a alguien no pero a mi en este momento me di vuelta me conmueven enormemente los regalos equivocados me conmueven enormemente pero usted es una veleta le voy a hacer lo que es un avión tiene alguien que te quiere pero no te entiende y yo de que me entiende entenderme es fácil lo difícil es quererme que es uno usted que prefiere que lo quiera o que lo quiera me convenció yo también quiero regalos que no me gustan los ravioles no te entiende le trajo le trajo te trajo la montura y la montura significa te quiero que linda no significa que usted se vaya a subir a un caballo no significa eso y yo siempre recuerdo un regalo que me hizo mi viejo que me quería mucho y me entendía poco para eso era mi padre claro para entenderme para entenderme están los lectores claro de los libros que escribo y mi viejo que me quería me compró una cimitarra una especie de sable sable de sarracé ¿no? de juguete de madera de plástico no sé qué muy lindo muy cantor pero a mí no me gustaban los juguetes de armas de armas no me daba por otro lado y me lo trajo y yo era muy chico tenía 5 o 6 años y comprendí perfectamente la foto dije este hombre me quiere mucho y sin embargo no sabe que a mí esto no me gusta porque naturalmente no está jugando conmigo todos los días en el piso si no se hubiera dado cuenta de alguna recurrencia pero me quiere mucho así que voy a emocionar pensé yo con 6 años un chico de 6 años muchos no se emocionan bastante cerebrales no, no, no era de lo peor pero dije bueno, me voy a emocionar en la medida en que soy un niño de 6 años no soy el conductor de un programa de tango dije yo soy un chico de 6 años tampoco me voy a empezar oh, te acordás ¿qué me voy a acordar? no me acuerdo ni de eso otro nene de 6 años lo tiene y dice no me gusta papá cómprame otra papá no, no no prefería eso y sigo prefiriendo eso regalos equivocados de personas justas antes que regalos justos de personas equivocadas excelente 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 los mejores lugares son aquellos en donde yo no estoy yo estoy absolutamente de acuerdo con eso y esa idea de ir a un pueblo una noche caer ahí hacerse amigo de gente y después desaparecer hacer un romance cuando uno se fue es la mejor parte me gustó lo de Baudelaire repítalo que los mejores lugares son aquellos en donde no estoy claro por eso me estoy yendo de todas partes para mejorar los lugares extraordinario y además mejorar la percepción de ellos ¿no? yo descubrí hoy una cosa que uno se va de los lugares porque está apurado por saber que viene después las personas abandonan los lugares pero también las distinciones los honores los trabajos y las novias porque están apurados para ver que pasa después que les da la impresión que si se quedan en un sitio en un foro en una ocupación durante mucho tiempo se van a perder algo se van a perder algo es como si el tiempo siguiera y uno estuviera por ejemplo en el boliche qué sé yo el Roxy entonces pasan 10 minutos y uno dice bueno pero ya estoy acá y qué pasa por ejemplo afuera o enfrente o con otras o si o acá ya estuve con otras miras que no son estas que están conmigo cómo sigue esto porque uno cree que se ha detenido y eso se llama ansiedad me parece me parece que sí y este eso lo impulsa a uno a cambiar de lugar a cada momento y a decir como Baudelaire que lo mejor es donde uno no está y por eso uno desea ser lo que no es tener lo que no tiene estar donde no está y cuando uno permanece mucho tiempo en una misma situación y cuando no hay vislumbre de que esa situación cambie sobreviene lo que se llama el aburrimiento que no es otra cosa que eso el mirar para adelante y ver que no hay ninguna posibilidad de cambio a la vista estamos en el Roxy y las cosas promete como que vamos a estar allí seis horas parados contra la misma columna y esto produce no solo aburrimiento sino angustia depresión buenas tardes me voy a retirar y ahora que hablamos de la memoria hace unos días que usted hablaba de la confesión y de los valores en torno a la confesión los valores sociales en torno a la confesión también digo en torno a la memoria hay una idea terapéutica que está como muy instalada que recordar las cosas o tener memoria ayudaría a no repetir errores si está bien y yo me permito desconfiar un poco con esto porque yo no sé si la memoria o sea como ejercicio de repetición y de recordar también no nos habilita para responder siempre a los mismos patrones de conducta yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice usted que la memoria no sirve quizá para evitar la repetición de errores pero en cambio sirve para justamente para lo mismo que decía yo con esta mina para poder añadir conocimiento nuevo si no le pasaría a usted lo mismo que a los Struhlbuck no claro si usted cada vez que empieza el curso lectivo tiene que volver a primor inferior por falta de memoria no hay progreso la memoria sirve para tener nuestra base de datos cada vez más cerca de un conocimiento superior pero hay también disculpe Guilherme hay otra superstición que anda por ahí que es esta dice si tenemos computadora si tenemos libros si tenemos archivos para que sirve la memoria para que me voy a acordar la tabla del 7 esa es otra cosa y la memoria sirve porque evidentemente hay un adiestramiento de la mente y cuanto cuanto más adiestrada está la mente no solo la memoria responde sino también la inteligencia que es el relacionar el interligar las cosas de que uno se acuerda cuanto más cosas se acuerda uno mayor posibilidad de entreverar tiene uno y las relaciones que uno inventa establece o descubre son mayores un tipo que sepa dos cosas solamente puede establecer dos relaciones de A hacia B y de B hacia A pero un tipo que sabe 47.700 cosas evidentemente tiene una mayor posibilidad así que creo que no está mal aprenderse de memoria algunas cosas ¿no? opinar algo con respecto a lo que dijo Patricio Garto ahora me acuerdo que dijo el valor terapéutico de que la memoria ayuda a no cometer algunos errores y muchas veces los errores se cometen por otras fuerzas que por más que no por no acordarse sepa que son errores hay impulsiones y hay fuerzas que hacen que se cometan una y otra vez exactamente porque el hecho de uno que haya siempre los mismos patrones de relación no tiene que ver con recordar o no recordar yo no estoy tan seguro de que en la vida consisten patrones como dicen los psicoanalistas que la situación es distinta no es lo mismo irse de al lado de la mujer amada que irse del boliche de la esqueda y si usted dice bueno pero usted siempre se va el otro día estaba conmigo en el boliche y se fue y hoy se va de la casa de su novia son distintas maneras de irse como para acusarme de repetir patrones yo te voy a dar a vos un saludo y un saludo y guau